¡Muy buenas a todos, amigos, amigas! ¿Cómo estáis? ¡Feliz miércoles 13 de julio! ¡Ya lo tenemos aquí! Estuvimos hablando el lunes, amigos, de punto de inflexión en los mercados, con la entrega del dato de inflación del mes de junio en Estados Unidos. Se esperaba un 8,8 y el dato era malo porque era un dato creciente respecto a la del mes anterior, es decir, que no habíamos visto el máximo de la inflación con una alta probabilidad. Ahora, estuvimos comentando que las previsiones últimamente se están quedando cortas, pero os tengo que ser sinceros. Yo no me esperaba una inflación de 9,1. No me la esperaba. Y ahora tenemos que ver esto, qué repercusión tiene en el mercado. Ah, bueno, pues bajará un poco más. No, no, espera, espera. ¿Por qué? Vamos a imaginar que yo estoy hablando con un amigo, tomando algo en una terraza. Me dice, Carlos, yo quiero comprar Bitcoin. Tengo liquidez, quiero comprar Bitcoin. Bueno, sí, claro, ahora el dato de inflación es malo, pero ¿cuándo? Le diré, si no sabes interpretar los datos macroeconómicos en este momento de mercado, haz por saber interpretarlos. Porque eso es lo que te va a dar el mejor punto de compra que romper ciertas líneas. ¿Vale? Primero, ¿cuánto vale un Bitcoin? Le diría yo. ¿Tantos dólares? ¿20.000 dólares? ¿Dólares? ¿Dólares? No lo estamos comparando con el peso argentino o con el euro. ¿Dólares? ¿Vale? ¿Qué significa? Que si el dólar se fortalece, va a generar una presión adicional al otro par que eres Bitcoin. Con lo cual, aquí ya tenemos un pequeño tirón de la camisa, que evita movimientos de impulso en Bitcoin en el corto plazo. Cuando veamos el máximo de la inflación, el DXY, el índice del dólar, va a empezar a romper líneas de tendencia aceleradas, como ya lo ha hecho el petróleo, descontando una recesión. Cuando veamos el máximo, un dato decreciente claramente en inflación, el dólar se va a debilitar, dando un pequeño rally de alivio para el resto de activos. ¿Qué es? Estamos lejos de ahí, porque habéis visto ya la inflación en Estados Unidos, 9,1, ¿no? Podremos estar tranquilamente a 2-3 meses. Y eso nos dejaría en una situación como la que teníamos previsto, ver los mínimos de los movimientos de cara al tercer trimestre, últimos del tercer trimestre o en algún momento del cuarto trimestre. Vale. Le diría, si la Reserva Federal, si los mercados, mejor dicho, están en una tendencia bajista por el cambio de política monetaria, tienen un objetivo de subida de tipos de interés anual, de longevidad en las políticas contractivas. ¿Qué sucede si no se controla la inflación? Si no se controla la inflación, los tipos de interés tendrán que subir más de lo previsto. No me extrañaría para nada ver una subida de 100 puntos básicos. De hecho, el Banco de Canadá ha subido ya hoy, el día de hoy, 100 puntos básicos. ¿Qué significa subir 100 puntos básicos? Significa que ahora no, no nos preocupemos, ahora no va a pasar nada. Pero para el tercer y cuarto trimestre los resultados empresariales van a dar pena y el mercado cotizará en consecuencia. ¿Vale? Entonces, llevar a cabo políticas malas para los mercados más tiempo del previsto, es sencillo. Los mercados, con una altísima probabilidad, van a seguir con sus movimientos bajistas hasta que esto cambie. Amigos, tenemos que ser pacientes, entender que un dato malo va a llevar a la Reserva Federal a subir tipos de interés más de lo previsto, va a llevar a la Reserva Federal probablemente a mantener este tipo de políticas más de lo previsto y va a obligar, va a afortar a los mercados a ver, nosotros veremos, movimientos de caída más tiempo del que teníamos previsto. Con lo cual, hay que tener paciencia, fijarnos en los datos macro. Está teniendo una repercusión todo esto tremendo también en el euro dólar. Debemos dedicar un vídeo exclusivamente a eso porque lo que está sucediendo es, sin parangón, hoy se ha perdido la paridad euro dólar por primera vez desde hace más de 20 años. Amigos, esto es tremendo. Y hacia dónde nos dirigimos da un poquito de miedete. Da un poquito de miedete. ¿Vale? Bueno, amigos, vamos a ir a la segunda parte del vídeo para no aburriros con todo este contenido. Vamos a ver las tenencias de las ballenas, de los tiburones. Vamos a ver las entradas y salidas de Bitcoin y las exchanges. Y vamos a ver también la tasa de financiación en el mercado de futuros perpetuos. Amigos, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor. Y vamos para allá. Y bien, amigos, como siempre, empezamos con el SP500, que es el índice de referencia a nivel mundial. Aunque, bueno, Bitcoin también tiene una alta correlación con el resto de índices, ¿no? Sobre todo con el Nasdaq, que es el tecnológico. Pero nosotros hacemos especial seguimiento a este índice. Primero, ¿en dónde nos encontramos? Configurando una figura triangular, bajista, evidentemente, por máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué es lo que creo que va a suceder en el medio plazo, las siguientes semanas? Probablemente en el mes de agosto, que es un mes en el cual puede haber mucha volatilidad dada la menor negociación. Es más fácil manipular el mercado, ¿no? O simplemente que se acaben desarrollando ese tipo de movimientos que eran más complicados que se desarrollasen en meses atrás. Estamos hablando de un evento de claudicación. Creo que en algún momento, no sé cuándo, vamos a ver... De hecho, esto es algo que lo comentamos para muchos que seguís el canal de hace tiempo ya por todos estos puntos. Creo que vamos a ver un evento de claudicación, un movimiento a la baja importante. Y todo esto probablemente nos deje muy cerquita de la cota de mínimos del movimiento de grado mayor. Esto no significa que cuando llegue este evento, que todos, amigos, sabremos que ha llegado el momento, porque nos quedaremos con la boca abierta probablemente, no significa que ya habremos visto los mínimos. A partir de aquí es probable que iniciemos un movimiento de impulso y posteriormente un nuevo ataque, incluso la perforación de estas cotas. Pero creo que este punto de aquí ya no estaría tan lejos de la corrección de grado mayor. ¿En dónde nos encontramos en cuatro horas? Fijaos que hemos roto una línea de tendencia alcista en este punto, después de testear en diario la zona, esta zona que teníamos aquí preestablecida, como resistencia principal. Después de romper una línea de tendencia como... Bueno, y ahora habrán personas que digan, bueno, Carlos, es que fíjate el movimiento de recuperación que ha tenido el SP500. Primero, cuando tenemos eventos de alta volatilidad, como es el caso de la entrega del dato de inflación del mes de junio en Estados Unidos, tenemos este tipo de movimientos al alza, que pueden ser trampas antes de emprender un movimiento bajista. Y luego, este movimiento bajista tan abrupto, de altísima volatilidad, se encuentra con órdenes pasivas por ciertos puntos que evitan que el activo siga cayendo. Normalmente, las caídas no suelen ser tan limpias como esto. Los activos se mueven del punto A al punto B en ondas. Es decir, hacen este movimiento, corrigen un 50 o un 61% del movimiento anterior y siguen cayendo. Con lo cual, este movimiento de impulso, tanto el bajista como el posterior alcista, son movimientos de volatilidad. La noticia tiene que ser asimilada por el mercado los siguientes días, las siguientes horas. Lo importante que es que, bueno, importante el punto, ¿no? Sería que hemos perdido ya la clara directriz alcista. Podríamos volver a testearla como resistencia, pero aquí hay algo ya que no se nos puede pasar por alto y es la pérdida de esta directriz alcista. ¿En dónde nos deja eso en Bitcoin? Bueno, fijaos, un movimiento bastante similar que ha ido a testear la cota de soporte. A partir de aquí, es probable que emprendemos un movimiento de impulso hacia cotas cercanas a los 20.000, 20.200 dólares, pero creo que el mercado va a empezar ya a encarar ciertos movimientos para la renta variable a partir de este fin de semana, a partir del cierre semanal de esta semana, ¿no? Es decir, propongo que esta vela semanal nos dé un claro mensaje que la siguiente se acabe ejecutando. Fijaos, sin ir más lejos, tenemos una clara directriz alcista en el RSI, aquí la tenemos, que en las dos anteriores consolidaciones, movimientos laterales, como queramos llamarlo, la ruptura de la línea de tendencia, que es donde tengo la línea roja, nos ha adelantado un nuevo tramo a la baja. La ruptura, en el RSI, nos ha adelantado un nuevo tramo a la baja. ¿En dónde nos encontramos? Muy cerquita de romperla. ¿Vale? Con lo cual, esto también nos puede estar adelantando un nuevo tramo a la baja que acabe desarrollando Bitcoin las siguientes semanas. Siguientes semanas. No sé si mañana tendremos un movimiento de impulso, pero veo altamente probable un test a la cota de los 14.000, 15.000 dólares, dado el dato de hoy. El dato de hoy refuerza este movimiento. ¿Vale? Pero en el corto plazo podemos tener cierta volatilidad. Bien, amigos, vamos a comentar, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Vamos a pasar, os tengo preparado también otra gráfica que creo que os va a gustar. Primero, aquí tenemos la tasa de financiación del mercado de los futuros perpetuos. ¿Por qué es esto tan importante? Vamos a ponerlo en una media de 14 días. La tasa de financiación nos indica el posicionamiento de los traders en el mercado de futuros. Ya sabéis que si operas en el mercado de los futuros, los market makers, que son los que aportan la liquidez, tienen incentivos también para liquidar ciertos posicionamientos. Con lo cual, una tasa de financiación muy negativa nos está hablando de un mayor posicionamiento en short que en long. Con lo cual, hay una alta probabilidad de estar cerca de emprender un movimiento de impulso. Y totalmente lo contrario cuando tenemos una tasa de financiación tan positiva como vimos en todo el bull run del mes del año 2020-2021. A partir de ahí, ¿qué es lo más probable? Emprender un movimiento de caída. Fijaos, voy a cambiar el puntero del ratón para que se vea mejor el color rojo. Perdóname, vamos a poner aquí, vamos a poner el color rojo. Ahí. A ver, perdonad, ¿eh? Segundo. Ahora. Perfecto, vale. Fijaos, ¿no? La tenemos suavizada la tasa de financiación en 7 días. Fijaos que el COVID nos dejó una tasa tremendamente negativa. Con lo cual, ya podemos inferir que si no hemos visto los mínimos, estamos muy cerquita porque aquí ya ha habido una claudicación. En la corrección de mediados del año 2021 también tuvimos una tasa muy negativa. Y ahora aún no la tenemos. Es que, recientemente, vamos a irnos a los últimos días, porque es esto tremendo, amigos. Fijaos, ¿no? Vamos a irnos a los seis últimos meses. Hemos tenido la tasa incluso positiva a estos niveles. Es decir, aquí hay algo que chirría. Concretamente lo comentaba con Víctor hoy en el apartado support de la comunidad Discord. Aquí, ¿o hay instituciones apalancándose para salvar cierto posicionamiento, ciertos intereses para no ser liquidados? Porque el retail ya no está en el mercado. Solo hay que ver el sentimiento del mercado, ¿no? Yo creo que a partir de la pérdida de los 30.000 dólares, el retail salió del mercado por la puerta de atrás. Es complicado también mantenerse en este punto de mercado, ¿no? Pero aquí hay algo que a mí me chirría y quiero compartir con vosotros. Que ya veremos los siguientes días, si perdemos la cota de mínimos de junio, las potenciales noticias. Bien, fijaos lo que tenemos en pantalla. Tenemos las entradas y salidas de Bitcoin de las exchanges en naranja, que como podemos observar, pues, a pesar de todo el movimiento de caída desde máximos, los Bitcoins han seguido saliendo de las exchanges. Las ballenas, que lo tenemos representado por esta línea de color rosa, han tenido un ligero retroceso, sobre todo a raíz de finales de junio. Fijaos este movimiento de retroceso. Pero es que, fijaos, los tiburones se están acumulando de una manera abrupta. Todas aquellas billeteras que tienen de 1 a 1.000 Bitcoins, a menos de 1.000 Bitcoins, ¿no? Con lo cual, podríamos estar diciendo que se está generando un traspaso de poder, en este caso de activo, entre las ballenas y los tiburones. Con lo cual, bueno, el sentimiento aquí es mixto, tirando a positivo por la salida de Bitcoin de las exchanges. No estamos viendo unas descargas tan importantes como las que vimos cuando llegamos a máximos en el año 2021, en abril, ¿no? Eso ya también es positivo, dada la situación de mercado. Y para finalizar, amigos, vamos a hacer alusión a esta gráfica que hacía tiempo que no la contemplábamos y creo que es muy interesante porque ha sucedido un evento importante. Estuvimos comentando que esta gráfica nos marcaría cuando faltaba un movimiento a la baja, en base a las tres muestras de corrección anteriores, correcciones de ciclo además, y cuando ya hemos visto el mínimo del movimiento. Bien, ¿qué tenemos? En azul tenemos el precio realizado de los operadores de largo plazo. El precio realizado es el precio al cual todos y cada uno de los operadores de largo plazo han comprado la media de todos esos Bitcoins comprados por los operadores de largo plazo. Glassnode contempla como operador de largo plazo todos aquellos tenedores de Bitcoin por más de 155 días. Si has comprado un Bitcoin hace menos de 155 días, eres un operador de corto plazo y en este caso te verás representado por la línea roja. Y el precio realizado de los operadores de corto plazo, ahí lo tenemos en esa línea roja. Y luego en naranja tenemos el precio realizado de toda la cadena, es decir, todos y cada uno de los participantes de la cadena, al precio al cual han comprado todos y cada uno, al precio medio, digamos, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Fijaos que nos vamos a ir directamente ya a la corrección del año 2015. ¿Vale? Fijaos aquí que cuando el precio realizado de los operadores de largo plazo, que es la línea azul, cruza a la naranja, que es el precio realizado de toda la cadena, solamente falta un último tramo a la baja para llegar a la que sería la cota de mínimos y empezar a generar este tipo de figura, que yo creo que también la veremos a finales de este año. Y cuando tenemos el cruce del precio realizado de los operadores de corto plazo respecto a los operadores de largo plazo, al precio realizado de los operadores de largo plazo, es decir, cuando la línea roja o naranja o rosa, depende de cómo la veráis o cómo la queráis llamar, cruza al azul, ya hemos visto los mínimos de la corrección. Bueno, decimos, ¿esto es un hecho aislado? No, no es un hecho aislado. También vimos lo mismo en la corrección, fijaos, aquí la tenemos, del ciclo anterior. Cuando tuvimos el cruce de la línea azul por encima de la línea naranja, únicamente, que estamos por toda esta cota, únicamente faltaba un tramo a la baja para ver los mínimos del movimiento. Y cuando tuvimos el cruce del precio realizado de los operadores de corto plazo respecto al precio realizado de los operadores de largo plazo, es decir, la línea rosa a la línea azul, ya habíamos visto los mínimos. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Ahora nos encontramos en un punto, fijaos, en el que ya hemos tenido ese cruce, con lo cual es altamente probable que falte solamente un tramo a la baja para llegar a la que sería, hipotéticamente, la mejor zona de compra de todo el ciclo. Claro, evidentemente, las correcciones de ciclo anteriores no teníamos una recesión y los movimientos que esperamos de caída para los índices americanos como los que sí que esperamos en el momento actual. Con lo cual, no solamente nos vamos a basar en esta gráfica y en el análisis técnico, nos tenemos que respaldar también en los datos macroeconómicos que, como he comentado en la entrada del vídeo, va a ser un evento puntual, datos puntuales. Amigos, antes de finalizar, que se me ha olvidado decirlo en la introducción, el día viernes subiré el vídeo con Pablo Gil. Espero que os guste y que os haga tanta ilusión como me va a hacer a mí entrevistarlo. Vamos a hablar de muchísimas cosas, creo que muy necesarias conocer su opinión también. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ojalá mi discurso fuera otro, amigos, pero yo creo que tengo que ser lo más sincero posible, lo más franco y dar mi pensamiento totalmente transparente. Esto es lo que realmente pienso. Ojalá estuviéramos diciendo que mañana Bitcoin va a romper los 50.000 y nos vamos a encarar a máximos históricos, llegará, llegará, llegará. Pero ahora mismo lo que creo que hay que hacer es centrarnos en el corto plazo y la mayor o menor liquidez que cada uno tenga, destinarla cuando sea el momento, que no creo que sea ahora por todo lo que hemos comentado anteriormente. Amigos, nos vemos el día viernes con Pablo Gil, con la gran entrevista a Pablo Gil, que tengo muchísimas ganas de hacer. Y espero que vosotros la disfrutéis tanto como lo haré yo. Fuertísimo abrazo, amigos y amigas. Chau.